mi roe no se que levanta esta muy a gusto y yo a mis peñas pero tengo mi tecito aquí mi te de diario a veces es de limón de manzanilla a veces creo que de ruba este sirve para desinflamar el estomago para quitarlo inflamado muy bueno vamos a la tienda y bueno yo voy a estrenar el nuevo semáforo mi primera vez a estrenar este semáforo la experta en caminar y luego después de hacer ejercicio pues más casi llegamos ahí está el semáforo y ahí es la tienda menos de una cuadrada menos menos de una cuadrada semáforo vamos a ver 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 ya pero yo me imaginaba tu carro nunca había pasado por aquí si hace falta uno en el patio ya hay si ya ya si no se tampoco no lo he calado son los dos dos semáforos nuevos que bueno bueno que 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 no he pasado apenas hasta hoy no se tarda uno igual verdad que sí si porque hay mucho tráfico siempre aquí porque siempre batallamos aquí no está mejor aquí pero es mejor la foto para mi mami el recuerdo ahí 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 para qué se vea bonito si que elegantiosa que elegantiosa oye si por la luz se ve media rara ey así o sea así es como salimos a la tienda muy elegantes como mi mami ok que vamos de regreso eh aunque no nos bañemos apenas vamos a llegar bañándonos pero ya nosotros ya venimos de compras ay cerquitas cerquitas pero lejos por el semáforo Vamos a comer ahora picadillo, super rico. Para aplicación de tinte para retoque, nada más ponemos, bueno empezamos con la orillita, el área de la cara, del cuello, de los oídos, seguimos la línea del cabello y eso solamente lo ponemos hacia atrás, hacemos los cabellitos chiquitos que se puedan ver, también hacia atrás, junto con la crema del tinte, hacia atrás, y ahí le seguimos, hacia atrás. Después hacemos una partidura. Puede ser hacia atrás o solamente a la mitad, hasta llegar a la nuca. Y aplicamos el tinte en la raíz, le masajeamos un poquito para que absorba y así vamos haciendo la partidura hacia al lado derecho o al lado izquierdo, aquí voy a seguir el lado izquierdo. Así, masajeamos igual y así le seguimos. Aquí, en la mitad de la nuca, bueno pues ya hacemos la partidura, aquí ya está el tinte que le aplique para este lado, y aquí seguimos para abajo y el cabello vamos a utilizar las partiduras hacia arriba, aplicamos igual, masajeamos y hacemos otra partidura, ya acá ya va a ser casi de lado a lado, de oído a oído, hacia arriba, y seguimos la aplicación igual. Ya al terminar aquí, ya que está todo para arriba, ya aplicamos toda la raíz, vamos bajando, igual, de lado a lado, peinamos, y le vamos aplicando un poquito. Gracias. Gracias. Jaime. Arrow Library honor 30 3 31 Lilia 24 27 26 28 28 27 ya te la pusiste después de darle un poquito de masaje un poquito de masaje lo agarras así en una colita o bueno así recogido y ya le pones lo que descubre con un gorro en estas ocasiones una bolsa de plástico y se deja el tiempo que te llega la caja venimos a agarrar las hojas de tamal para hacer unos poquitos tamales se nos olvidaban las hojas pero ya vamos para la casa esta voy a hacer que no dice sacale, sacale todo ya ya, tampoco cambiando de look se va a ir este color de aqui y voy a poner este este violeta black de revlon asi se mira en la caja mas o menos asi a ver como queda porque arriba traigo oscuro y aca pues lo traigo bastante claro esperemos que quede mas o menos decente así así